y seguir batallando cuidado y salta cuando se va a pasar la puerta está viene a la pepana por encima de los dos y el otro 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 terminan sacando hasta Dead Prophet que son héroes muy de control además como que permite evitar tanto daño progresivo ok un héroe de rotación al final termina siendo el primal beast también es lo que viene a ser la idea nuevamente mira en contra dentro de Tokio ahí el jarras obviamente termina siendo un poco pesado dentro de Lion aparte que también eh tiene ese stun tiene esa ventaja de de poder obtener cierto control Tokio obviamente tiene los mangos ¿no? pero eh Lion no deja de molestar sigue con el stun sigue incomodando incluso va con la granada de sangre puede llegar a matarlo y le queda un hit jajaja el que sigue la consigue First Blood a mano se mira si no es usual ¿no? normalmente los primeros niveles de un Dying es donde él más te molesta por esa capacidad de mantenerte a raya drenándote de HP Mira a punto de perder la vida la adaptive strike correcta pero este regenera con las cargas del Magic Stick rápido de igual manera logra llevarse una oleada tremenda de Chris para asegurar que Collapse la pueda farmear está en coma Mira pues tiene mucha armadura mucha regeneración levantamos la tumba en la parte superior rápidamente el impen de Mira para frenar a Toronto Tokio jugamos alrededor de la tumba la cual termina cayendo a manos de Lion le termina costando la vida en el proceso así que la venganza llega en todo poniendo al marcador 1 a 1 en bot mientras tanto la primera rotación del Premal distensiva de la draw ranger súper efectiva mi Poshka tiene que intentar escapar los lobos le van a intentar dar casa pero con el Bad Ries 1 no creo que pase a más y ya comenzamos a meter un poquito más de ritmo de juego lo matan dos veces sería una locura ir nuevamente ahí por el camino de la provincia creo que va a terminar haciéndolo se atona nuevamente con el target en este caso está en plena torre incomoda mi Poshka no puede morir y a tono a pesar de ello mi Poshka también recibe una cantidad de daño dentro de Chris pero encuentra el target sobre save se le acaba el timing ahora va con los Cox el daño de la torre también termina siendo pesado pero para fortuna de mi Poshka en este caso no va a haber follow up que llega finalmente la winranger ¡Saco! y finalmente el power shot que termina controlando y es un buen target de presión también aseguramos un kill encima del Lycan evitando que logre llegar al hello de dominator lo más rápido posible y movemos el juego desde muy temprano ufff el suicidio de save termina conectando junto con el sticky bomb hidro ranger un poquito mal parada termina cayendo y seguimos con el marcador parejo pero con una partida muy rechida desde muy temprano esta otra rotación amigo cabra van en ambos al final le encuentra ahí justamente con mi Poshka y save que no está tan alejado lleva a los lobos gana un poco de tiempo pero también aguanta es incómodo mi Poshka eh es bastante resistente pero creo que no es lo suficiente del daño mágico de GPK y es un golpe jaja casi viene el deny yo obviamente necesita skinpack y eso me refería rápido mi Poshka juega rápido en contra de save llega el power shot el daño termina siendo bastante elevado pero también el control no va a llegar a morir finalmente TX pero también aparece mira tiene un stun lo puede llegar a utilizar al final presiona la E mientras esto ocurre nuevamente llega el silence y también Toronto Tokyo que no se queda tan alejado Toronto Tokyo sin mana pero incomoda bastante y PK de la misma manera mira los muertos como incomodan es un golpe finalmente a manos de este Primal Beast y genera control y muerte para el equipo de Team Spirit porque una muy buena rotación otra vez de Beduna a la parte inferior y no hay nadie para habilitar a Yatoro colocamos el onslaught Fear por si acaso esta muerto y a Toro a punta de unidades nada más termina cayendo y la torre también en la parte inferior posiblemente caiga mientras que Team Spirit se mueve como que un poco más a la defensiva vamos a ver me sorprende un poco que lo de abajo haya sucedido porque ya era como la tercera vez que le están presionando la línea a la Draw Ranger y normalmente cuando no se tiene esa información de este equipo vamos a ver en toda otra rotación de JPK para matar a un R que estaba muy adelante en la línea y otra vez los agarra sin mucho piso a Team Spirit y eso que tienen supports para poder poder pelear están prefiriendo quedarse un poco más abiertos en el mapa acumulando recursos pero en el Subbedoon también está sacando un poquito más de ventaja tremendo stack de neutrales que aquí acaban de encontrar tienen que frenar o JPK está esperando el cooldown del Trample para poderlo estar muy bien y pues cuando terminas bajando de terreno así no puede aprovechar toda la duración del Trample aunque se ha robado una buena cantidad de neutrales se llega también con el Sticky Bomb y se van a robar la gran mayoría de cribs que había estaqueado aquí Team Spirit mejorando de esta manera la economía no pueden pelear en contra del Undyne entre Sticky Bomb ojo muy de cerca también tenemos a Mira pero Lycan también aparece detrás de la torre lo van a matar solamente a base de unidades la resta el siguiente Pulverize lo termina clavando al piso y nada que hacer el equipo de Spirit y no cuela una no hace en el espejo al otro lado del mapa es increíble nuevamente Wild Ramping que termina de ser utilizado Primal Beast va a terminar cayendo pero también el daño en contra del Arte lo que es suficiente el Wind Ramp finalmente estaba en cooldown pero no llegaba a haber daño y Collapse con su rotación termina manteniendo esa ventaja Morphling obviamente no se encontraba cerca si es que el Morphling es solo la cereza en el pastel acá o sea ya de por si te está haciendo difícil lidiar en contra de solo cuatro héroes ¿no? vamos a verte pez por la puerta gemela un smoke de tres de BetBull un smoke de dos de Team Spirit a ver si encontramos cabo suelto pero el Morphling tampoco va a ser tarea sencilla la verdad sobre todo porque para ello necesitarías uy ya lo encontraron frío o el Ghast termina frenándolo a duras penas ¿eh? ese silencio no va a ser muy en un juego que digamos lo agarran pulperializar por si acaso levantamos la tumba porque no sabemos dónde está en el resto pero otra vez ya Toro termina cayendo y esa Traxess no se va a lograr recuperar Droranger no es un héroe que se recupere muy rápido con farm estático la verdad así que sobre todo en contra de un Flash Farmer superior que es el Morphling aunque le sale bien la paciencia a Team Spirit al otro lado del mapa logran matar al Morphling pero Pure aquí marca la diferencia ¿no? con el Ancient Black Dragon en manos tumban la Torre Tier 2 en la parte inferior moda bastante con el silencio tiene Shoshan PKB recursos ¿no? que justamente vas a estar tomando y PK no pierde el tiempo en una control rápido en contra de la Droranger y le queda muy poquita vida menos mal no había follow up no había daño para intentar matar la Pure Legend de interés un bledo la va a matar como sea cancela el TP pero mire el daño dentro del ar que termina siendo bastante elevado y probablemente el target en contra de Lycan 1000 de oro utilizado dentro de Mirai esto no acaba todavía pero todo lo que es el siguiente objetivo a ver el Shackle que también conecta para que hable nuevamente termina evitándolo y Collapse también tiene que retirarse aparece el Morphlin la verdad no es suficiente haber sacado este héroe del mapa aunque entre el hookshot bien colocado GPK puede escapar sale rápidamente de los cocks TX responde también y colocamos el Onslaught a la ofensiva con el Fulverize también el suicidio el Blast of Mipushka también termina cayendo a manos de Natho los burstearon pero hasta el olvido Pew regresa a la vida solo para enterarse que su equipo no se las puede manejar sin él sin problema alguno nunca perdieron Roshan era lo que necesitaban un fuente de daño lo que no hubo en la ultima ocasión Bad Boom ha hecho un performance muy superior vamos a ver al Lion de Mirror intentando no se si abrir el mapa dar un poquito de visión el Blast of Conecta no tiene misión encima de Mirror pero una idea de donde esta claro que si pulverizar adios otro kill mas para GPK que buen ritmo de juego que mete Bad Boom no? absolutamente todo el ritmo de juego no es como que ni siquiera puedan smokear porque ya saben que están en déficit de ítems no saben en donde el enemigo tiene un poco mas de información o no así que tienes que intentarte asegurarla en lugares un poco incómodos como lo esta haciendo ahora Team Spirit no? esta controlando un poco mas la jungla de Dire solo por necesidad dejando opciones abiertas les han tumbado la tier 2 en la linea de medio de manera furtiva Team Spirit intenta tomar una tier 1 pero rápidamente llega GPK y como tiene una BKB bastante rápida por gran ritmo de juego que ha tenido el equipo ya las cosas que tenían para poderlo controlar pasan a segundo plano el King Spirit llega para Naifo mientras tanto intenta retirarse con el TP lo cual termina funcionando casi lo termina agarrando GPK ha sido un Windranger en el triángulo farromeando robando de hecho y no se que tan bueno sea hay que recordar que no tiene BKB y no pierde el tiempo GPK y creo que esta vez iba a aparecer Toronto Tokyo le queda un segundo ya se le acabo el Windrun y parece que también se le acaba la vida así que no tiene mucho que hacer regenera aparece Toronto Tokyo buen Bakion ante esto Collapse también no tiene tanto problema pero termina solo cayendo lo que viene a hacer Andayan en una situación que era peligrosa dentro del equipo de Bad Boone más probablemente ya ya si sería complicado poder escapar de las garras de la Draw Ranger ¿no? pero bueno vamos a ver hasta donde más se estire esta partida para que Team Spirit intente recuperarse también está fuera del pit de Rochon en caso alguien intente hacer alguna jugada lo va a frenar en seco Rochon a menos de cuarto de la vida no tenemos visión no ha habido Rocket Flour no si el Rocket Flour acaba de revelar más o menos puede hacer el cálculo el Lion para intentar robar y entra con el IPL demasiado tarda entre el Pinker o D para intentarlo tomar pero no el 980 llega para Night Fox valió la pena la intención mis amigos lo intentó medir a ojo porque el Rocket Flour justo terminó la visión que daba hasta le metió el dedo al Rochon para intentarlo ganar él ya tenemos la hipotermia también así que el burro daño físico es bastante pesado inicia Prime Audi rápidamente lo terminan frenando el seco atrapado dentro de los juegos no puede hacer el Channeling pero Claude Roll por fin termina cayendo JPK se retira termina la BKB el Impede de Lion conecta de lleno cuidado con el Finger lo azotan un par de golpes el Soulrip regenera la intenta con el Power Shot rápido con el Nurifar comprometemos la posición del ar mientras tanto la Dror Ranger comienza a castigar a Night Fox que se ve forzado a escapar con un Wave 4 nadie en el equipo de Veo no ha caído pero cae en la Mercedes un Vacuum Wall of Replica Multi Shot Finger ha muerto se defiende Team Spirit acaba y espada mientras tanto el Blast Dot del TX ha quemado una buena cantidad de recursos y no han logrado ganar la pelea avanza la Dror Wind Ranger cuidado logra transformarse en la Dror para colocar el Gas Line se impulsa y logra el Hex hacia el Gleinir mantenemos el Raimi el Impale Dren de Mana y le quita de League y Soul of the Immortal y viene el round número 2 en contra del Morphing asediado por 4 le van a robar cuidado con la Dror Ranger y lo termina demoliendo Marsman Shift ignora la pesada armadura que tiene el Morphing Malchium lo termina recolocando en terreno abajo y lo van a volar pierde dos ceres claves entonces el equipo de Verdun se defiende con todo Team Spirit eh si no tienen que forzar la pelea saben que la Wind Ranger que tenían encontrar un era clave Dror Ranger queda atrapada pulverizada eso el error lo termina cometido Team Spirit no como saben que han forzado la pelea en Toplar se queda para presionar un poco la torre forzando el TP defensivo de JPK le clavan el Gleinir nada más está mis amigos eh sigue teniendo cierto margen aquí el equipo de Verdun y encontramos al Clowny Poshka la tumba la levantamos cuidado sale con el forderón volando demasiado rápido hacia defensa de Kyron los dos equipos jugando muy bien Shackles en la parte inferior Vacuum si Wall of Ripk ha colocado hay fallout cuidado Lion intenta el Impey lo termina clavando al otro lado del terreno elevado y Mirap va a terminar cayendo le sale bastante barato esto a Team Spirit la verdad eh solamente perdieron a LL si casi del Scouting revelan a Collapse está muy con ganas aquí el equipo de Bad Bunny ya solo se mete de cara la apertura de Shackles termina conectando el Focus Fall también lo bajan a terreno a duras penas logra escapar Hyundai termina salvándose lo cual habilita al resto del equipo de Bad Bunny una subida a terreno elevado cuidado avanza like Shackles adelantan el clock termine intentando frenar el avance del resto del equipo rival posiblemente le termine costando la vida pero como aguanta el clock al final le cuesta solamente un euro por ahora el equipo de Spirit pero el Loren Holder el Gleinir no agarra nadie agarra todos menos a Naipo le termina costando la vida Lion que intentaba mantener el combo de control mientras tanto GPK tanqueando el lagro del equipo rival forzando un Vive de Lion quema la BKB y la retirada la visión de tres o más seres llave de un sale sobre quiere iniciar pero Juan detrás de una tier 12 es que nadie cae se salva la punta de Forza Collapse un poco apretado Wind Ranger Wind Road a terreno elevado mientras tanto Lion intenta el Drenel mana cuidado Finger of Death conecta pero este tiene demasiado HP con Haro Terras en mano mientras tanto el Shakehip se mantiene el lagro de la torre sigue castigando Reactive Taser intentan habilitar Blow Ranger viene desde atrás y Larza termina llevando la baja encima del Primal sobre extiende su bienvenida al equipo de Bedroom y el siguiente es el Lycan Pure ya no tiene Sheiky lo tenían encontrado Wind Ranger van el bag en el hookshot termina conectado Murphy no tiene mano para absolutamente nada si tampoco no hay recursos un equipo de Bedroom termina cayendo al Murphy siguiente en la lista tiene 34 encima ya suelta el DNI pierde el Rocham y esto es un déjà vu de lo que pasó la partida en la pelea inferior lo van a volver a matar intentamos con el gas el silencio entre el Marsmanship derrite al Murphy en que techo de papel mojado y tres bajas en el equipo de Bedroom si no se si 15 segundos es suficiente vamos a hacer si se mete la track CC Lion entra colocó un kick rápidamente texco del blastoff suicidio prende la BKB aguantando un poco el tirón del equipo rival 4 para el Akan 6 para el Primal la primer tier 4 termina cayendo levantamos la tumba los Rangers siguen trabajando los 3 de Bebus ya están prácticamente listos para seguir la pelea los Rangers se compromete para tomar la tumba pero tienen que escapar entre el Shankship JPG acaba de encontrar no la sobreextensión ya Toro Trample cuidado Forza viene para poder escapar Invisible mientras tanto Collapse con el Surge intenta poner en zona segura la arma pero mira el castigo que termina cayendo se come de medida en medida es el siguiente en la lista Pure dice y mi equipo no veníamos a defender Shackle al Krip anotado que le está complicando vista en la pelea esta última de arriba primero vamos a ver posiblemente el final de este juego con esta de lleno regeneramos prendemos BKB mientras tanto el multishot mantiene el castigo la tumba ha sido levantada mientras tanto Tancando bastante castigo del equipo rival pero no se intenta concentrar encima del todo y lo van a terminar tomando no cortificacion alguna los ignoran BKB termina perdiendo en 44 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!